¡One, two, three, go! ¡One, two, three! ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas noches. Iniciamos sesión como siempre en Paz a la Red. Empezamos a seguir a Disco Gauna, una de las realidades que tenemos afortunadamente en el deporte de Mendoza con una gran proyección, con un gran futuro y sobre todo con un hermoso presente. Vico, bienvenida, ¿cómo estamos? Todo bien, muchas gracias. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, del vamos les vamos a contar que nos cambió el tema del mate. Se toma amargo en Paz a la Red, ella lo toma dulce, así que cambiamos esa tradición que tenemos. Sí, por ahora empecé a tomar mate hace poquito, así que ya me voy a ir acostumbrando al amargo también. Bien, el tema del mate, ¿por qué? Porque en las concentraciones, en los viajes, ¿estás siempre y te tuviste que acostumbrar? Sí, mis amigas siempre toman mate, siempre me insistieron para que empezara y recién en el viaje de vuelta del Mundial me empezó a gustar y empecé a aceptar los mates, pero los primeros cuatro años... Nada. Nada. Ahora hace poquito entonces, muy poquito. Sí, estuve negada mucho tiempo. Bien, ¿y el amargo y el dulce? El dulce. Por lo menos para arrancar con el tema dulce. Con el tema dulce. Bien, perfecto. ¿Se toma más amargo en el básquet, en el vestuario, en los viajes? No, dulce. Ah, ¿se toma dulce? Sí, se toma dulce. Mirá vos, porque viste que la tradición es más amargo siempre, por lo menos en el deporte, ¿no? No, no, las chicas le ponen edulcorante y se toma dulce. Bien, se cuiden un poco con el tema de la imagen también. Sí. Bueno, vamos a repasar tu vida deportiva, Vico, en fotos, en tu cuenta de Instagram. ¿Una persona que le da mucha importancia a las redes o no? Sí, más que nada lo deportivo. Me gusta informar solamente con fotos deportivas y a veces subo alguna foto mía, pero más que nada centrarme en los viajes que hago con la selección y con el club. Bien, perfecto. Entonces es una cuenta 100% deportiva con mucho básquet, obviamente. Ahí tenemos el tema de tu home, de tu portada. 6.453 seguidores, es un buen número. Sí, podría ser mejor. Podría, bueno, estás arrancando. ¿Instagram desde cuándo? No, ya desde el 2015, 2014. Bien, perfecto. ¿No es un mal número o no? Sí, igualmente ahora, este último tiempo me crecieron. Si no, siempre tuve lo mismo, más o menos. Sí, ¿te fijás en los seguidores, en quién te siguen, si crecen? Sí, en quién me siguen o en la cantidad. Bien, perfecto. ¿Perfil abierto o perfil privado? Abierto. Abierto. Siempre el tema de la figura o de la gente mediática, en los deportistas que vemos, lo tienen siempre abierto. ¿Eso por qué? En tu caso, por ejemplo. Y en mi caso, para que, a ver, al seguirme, mucha gente de golpe cuando juego a los torneos, estar fijándome por las solicitudes y eso, prefiero que de última vean mis fotos y eso y me sigan si quieren y no que me tengan que seguir para ver mis fotos, digamos. ¿Te pasó en algún momento lo tuviste privado, imagino o no? Al principio. ¿Te pasó que te encontraste a algún compañero de la primaria y te dijo, hey, te estoy siguiendo, te mandé la solicitud y no me aceptás o no? No, no, no me pasó. Bien, perfecto. Bueno, tenemos entonces la home, la portada, como ella dice. Veo que hay mucho tema de historia. Sí, subo muchas historias. Bien, ¿hay un promedio de historias por día? ¿No? No, a veces subo uno o dos, a veces no subo, otras veces sí subo como cinco, por ahí. Una historia que ya va reemplazando el tema de las fotos en la portada, ¿no? Porque hoy se usa mucho más el tema de las historias. Sí. Bien. Sí, sí, sí. Pregunta clave. ¿Producción? ¿Y tiempo para elegir la foto que se sube? Digo, ¿te fijás cuál es la mejor de las que hay del partido? ¿Pedís si hay otras más al jefe de prensa? ¿Se hace una selección? Sí, sí. Trato de buscar todas las fotos. Me fijo más o menos cuántos fotógrafos hay por partido. Y ahí me fijo si puedo pedirle a todos. Y cuando las encuentro... Le mandas a todas las fotos. Y sí. Bien. Y de ahí las que... Cuando me las pasan, que algunas me las pasan por mail, otras las saco por FIBA, ahí elijo. Ahí elegís. Sí. Bien. Y las que salen, mala calidad no, porque seguramente si son fotógrafos todas de buena calidad, pero ¿cuál es la que queda afuera? En la que vos no salís muy bien, en la que salís... Es una de las caras de deporte, ¿no? Sí, sí. Bien, perfecto. Bueno, ahí estamos con el tema de la portada, lo que deja este perfil de Gau Navico. ¿Te acordás cuál fue la primera foto que subiste? O hace cuánto más o menos decías que... En el 2015, 2014. Sí, subí creo que una foto con mi amiga cuando era más chica. Vamos a ver si es cierto, porque la primera foto de tu cuenta es esta. Espera, pará, porque yo borré un montón de publicaciones. Ah, bien, bien. Es la que sale hoy en tu cuenta. Sí. ¿Por qué borraste fotos? Porque salía muy chiquita y nada, no me gustaban ya, así que las borré. ¿Sabes lo que nos pasa cuando revisamos con la producción el tema de las fotos? Que las que son más viejas tienen otra calidad, otro encuadre. O sea, ya arrancar así es otra cosa. Claro, claro. Entonces sí, borré varias. Bien, entonces la primera foto original tiene que haber sido con alguna amiga. Con alguna amiga, de un teléfono. Bien, ¿te acordás de dónde es esto? Eso es en el Senar. Ajá. ¿En el marco de qué campeonato? Sudamericano U14, en Buenos Aires, sí. Bien, ¿cuándo ya empezabas a coquetear con la selección argentina? Sí, mi primer torneo oficial. Bien, ¿campeonato, título, obviamente? Sí, le ganamos a Venezuela. A Venezuela. Sí. ¿Y te imaginabas que iba a empezar este camino tuyo o este idilio con la selección? Porque eras muy chica, porque era todo muy nuevo. Sí, a ver, ese torneo para mí no era una de las primeras elegidas y eso. Entonces, como tampoco al jugar tanto me imaginé que iba a seguir con el tema de la selección. Entonces, nada, estuve muy contenta ese año y no pensé que me iba a dar mal al año siguiente. A todo lo que iba a venir después, que lo vamos a repasar en un ratito nada más. 129 me gusta, es un buen número para hacer la primera foto, aunque claro, esta es una primera foto media chanta porque ya había en otras fotos antes. Y muchos comentarios. ¿Sos de darle importancia, de verlo, de contestarlos? A los comentarios le respondo a la gente que conozco. A la gente que no conozco le pongo me gusta, comentar y no le respondo. Bien, me quedé pensando con lo que decías recién de la cantidad de comentarios y seguidores en los torneos. Aumenta mucho, me imagino, cuando tenés un mundial, un torneo sudamericano. Sí, más que nada en los Juegos Olímpicos, que fueron en Buenos Aires, me subieron un montón los seguidores porque iba mucha gente a la cancha. ¿Y de ahí sabías que...? Sí, me subían un montón, un montón. Bien, ¿te vas acostumbrando a eso o no? A ese cambio, porque sos muy chica, de lo que influye en las redes y en la vida personal también, ¿no? Porque te pasa, me imagino, que terminás un torneo y hay un montón de nenas que están ahí viéndote jugar a vos, a la selección, lo que genera. ¿Sos consciente un poco de lo que va pasando? Sí, sí, soy consciente. Sí me gusta, pero tampoco le doy mucha importancia. ¿Qué alcanzás a enfocar en la parte deportiva? ¿Se puede, obviamente, con el nivel de exigencia que tienen ustedes? ¿Con todo esto que pasa en las redes? Porque hay muchas fotos en distintos deportes, del vestuario, de lo que pasa o de lo que transmiten los jugadores dentro de una concentración, en los viajes. ¿Las redes están bien usadas en eso o no? Sí, depende de lo que quiera la gente que se vea. Nosotras, en la selección argentina, tratamos de publicar siempre fotos o entrenando o concentrando, jugando. Más que nada porque no queremos generar que algunos periodistas hablen. Por ejemplo, una vez nos pasó que fuimos de paseo en uno de los viajes, que nunca vamos de paseo. Bueno, fuimos de paseo y el periodista dijo, las de Argentina andan de paseo y no entrenando. Por eso siempre tratamos de cuidar que siempre nos vean entrenando y jugando. ¿Y cómo lo tomás a eso? Porque, a ver, ustedes viven para el deporte, entrenan todo el tiempo, viajan y te toca estar en Tailandia como ahora y tenés un día libre, una tarde libre en un calendario que es recontraexigente. Y decís, bueno, me voy con mis amigas del deporte a conocer, porque no sé cuántas veces voy a volver a Tailandia. ¿Y cómo toman por ahí que salte ese comentario, viste, mal al hecho, negativo, de decir, porque no se da el resultado, están de vacaciones o están de paseo? Digo, ¿se toma mal? Sí, se toma mal, nos pone tristes, pero tratamos de no enfocarnos tampoco en eso, ni en hacer quilombos, sino que, bueno, que allá él, el que puso el comentario. Nosotros nos enfocamos en el tema del básquet. Bueno, el tema del básquet que te lleva inicialmente a un club, a Andes Talleres, que es tu casa, más allá de que hoy el presente sea otro, en el cual tenés varias fotos también, que las has dedicado obviamente al matador y que es el inicio de tu carrera. ¿Qué significa para vos Talleres? El club, y es para mí mi segunda casa. Me dio muchas amigas, mucha gente que ahora está, que puedo confiar. Me pasé tardes en el club, en la pileta. Sí, mi segunda casa, lo considero así. ¿Siempre con el básquet? Siempre con el básquet. ¿O en el arranque apareció otra cosa? ¿Viste que por ahí pasa, que hay otro deporte? No, en Talleres siempre empecé, sí, empecé en el básquet. Y te tocó también, digamos, llegar a un taller, o arrancar en un taller que domina, o que empezó a dominar con la camada de ustedes, más las que ya había, todo, porque la verdad que han ganado con el tema del club, todo. Sí, sí, empezamos, con mi camada empezamos a ganar, es verdad. Y cuando llegué a la primera ya habían ganado un campeonato, creo, así que llegué cuando ya estaba formado, digamos. Y ustedes con tu camada, bueno, aumentaron el tema de la cantidad de campeonatos. ¿Sos consciente también de que fue todo muy rápido? ¿Vos tenés qué edad? 18. 18. Que empezaste a jugar en primera, no sé, 14, 15. A los 15. A los 15 años, y que encima se dan los resultados. Digo, ¿crees que pasó todo, o viene pasando todo un poco rápido? Sí, pasó todo muy rápido. Para bien, digamos. Sí, para bien. Por suerte se dieron las cosas así, y igualmente esperé, para irme, esperé varios años, eso sí estuve consciente y respeté más o menos el tiempo para irme a vivir a otro lado, pero en el club sí se dio todo muy rápido. Esto que decís del cambio, de tener que irte, el desarraigo, ¿cómo se dio ese paso, esta decisión de siendo tan chica, porque no dejas de tener 18 años, de poder irte, de irte a jugar a un club que es un paso en tu carrera? El cambio de la familia, dejar los afectos, la familia, ¿cómo lo pensaste, cómo lo trabajaste y cómo lo decís? Hace varios años que Verazategui me estaba llamando, y nada, decidí irme por el mundial que tenía este año, porque acá en Mendoza no se sabía lo que iba a pasar con el torneo local, y yo creo que acá no había mucha competencia. Entonces, que si me quería seguir desarrollando, aparte ya estoy dejando las formativas y eso, me tenía que ir a un club que jugara liga, que entrenara mucho más tiempo. Lo que pasa es que uno empieza a ver ya el techo, porque decís jugar con talleres, primero lo lindo es jugar en primera, después de ser campeón, pero ya no hay otra competencia, lamentablemente el básquet femenino acá en Mendoza te ha tocado, digamos, a veces tiene pocos equipos, se bajan, poco rocio, poco partidos, y vos ya vas en un nivel de competencia muy alto. Sí, sí, acá siempre jugás contra las mismas, y bueno, allá en Vera jugué la liga, entrenamos mucho más, y más la metropolitana, que jugamos contra muchos equipos, que jugás una vez al año o dos veces. Entonces, la verdad que, qué hacemos aparte, también tengo cerca la selección, podía ir a los semanales que se entrenaban ahí en Buenos Aires. Sentís en eso, vi como un cambio de lo que es el deportista desde el interior con el deportista de Buenos Aires, te ha pasado mucho, me imagino, cuando te tocaba viajar al escenar o a las concentraciones, de que por ahí el atleta de Buenos Aires tiene cercanía, tiene otro tipo de descanso, porque ustedes viajan y compiten, y además porque está ese mito, no sé si en el básquet femenino pasa, pero de que se le da un poco más de importancia al deportista de Buenos Aires. ¿Pasa o no? En mi camada no pasó, porque en mi camada éramos ocho del interior y eran cuatro de Buenos Aires, entonces no se le dio la importancia que en otras camadas se le dio. Bueno, genial. Sí. Sí, en el tema de la distancia. Yo lo sentí este año que veía a la chica de Mendoza que fue a las concentraciones, abril, y yo estaba jugando y ella ya estaba viajando. Yo el otro día me levantaba más o menos temprano para viajar a Temperley, a Lomas de Zamora, que me queda 40 minutos, y yo todavía no llegaba, llegaba el mediodía. Y se ve esa distancia, porque es un micro de 18 horas que te mata, encima tenés que llegar a entrenar. No, te mata. Eso es lo que yo digo, no es que uno llega encima y dice, bueno, tengo la semana de vacaciones o el fin de semana. Llegás a trabajar, a entrenar, a estudiar y al ritmo físico de competencia que tienen ustedes. Sí. Bien, ahí notaste el cambio. Ahí notaste el cambio. Y en la parte social, en la parte humana, en la parte familiar, ¿cómo fue esa adaptación a vivir en Buenos Aires? Al principio me costó. Por suerte tengo amigas de hace muchos años que están viviendo conmigo. Por ese lado me pude adaptar bien. La verdad que estoy recontenta porque también los del club, los dirigentes, son bastante... No sé, como que se importan. O sea, nosotras le importamos bastante. Cerca del jugador. Claro. Se preocupan mucho y nos dan todo lo que necesitamos. Nunca nos falta nada en el club. Y los entrenadores igual, así que por ese lado me pude adaptar bien. Vamos a saltear el orden porque salió el tema de Berazategui justamente. Y vamos a ver algunas imágenes para ver si es cierto esto de que se eligen las imágenes que los fotógrafos pasan, las mejores. En esto de ir eligiendo las fotos. Berazategui venía un poco más adelante porque habíamos hecho un orden. Pero bueno, esto es parte de las que compartís en tus redes. Bien. Acá, bueno, no sé si te vas a contar el partido. Me quiero detener también en el tema del comentario, de la foto tuya. Sos de pensarlo, sale lo que sale en el momento. Me cuesta bastante saber qué pongo. Le tengo que preguntar a mis amigas porque me cuesta bastante poner algo. Yo no pondría nada. ¿No pondrías nada? Sí, pero tiene más me gustas y más comentarios cuando le ponés algo. Ah, cuando me gusta igual que no seas de las que pones esa frase, viste, como una frase de Neruda y hay una cosa que no tiene nada que ver. Sí, no, no soy de poner frases. Sea algo deportivo, por lo menos. Y bueno, a nivel resultado también Berazategui te ha dado, o te ha empezado a dar algunas alegrías. Sí, sí, salimos campeonas de la Liga y de la Liga de Desarrollo, que es donde más juego, contra Quimza y contra Vélez la Liga de Desarrollo. En River jugamos. ¿Qué sería la Liga de Desarrollo? Comentémosle a la gente. La Liga de Desarrollo es Liga SU-23, para abajo. Se juegan antes de los partidos de primera. Como una reserva, digamos. Claro, y ahí estamos las más chicas, las menores. Y de ahí también, bueno, la parte de jugar en primera. Sí, somos cuatro las que jugamos en primera, porque tiene que ser una plaza de cuatro menores, pero bueno, después vemos si entramos minutos o no, pero más que nada jugamos en la Liga de Desarrollo. ¿Y qué cambio notaste en lo deportivo? Me imagino que obviamente un salto muy grande, más allá de que muchas chicas las conocés de la selección y todo, pero jugar y competir semana a semana con ese nivel. Me ayudó a crecer mucho, me desarrollé bastante y la verdad que tener partidos peleados todas las semanas y eso nos llevó a un nivel de juego bastante alto. Más que nada para llegar a la selección, porque la mayoría estamos ahí jugando, entonces llegamos a un nivel bastante alto de competencia. Bien, ¿de vacaciones ahora? Sí, de vacaciones. ¿Se puede disfrutar un poco? Digo, ¿la familia, los afectos o no? Sí, estuve dos semanas y me pasé estando con mi familia. Bien, es para recargar un poco las energías. Sí. Bueno, vamos a dejar el tema de Berazategui, vamos a hablar de otro tema también que has reflejado en tus redes, que tiene que ver con este campus de la NBA, que también es algo bastante novedoso o no es tan habitual. Contanos un poco cómo fue la experiencia, cómo te llegó la oportunidad. El de la foto es el tercer campus, es de la academia de la NBA, es una selección que hacen ellos, no sé cómo la hacen, no sé si nos han visto, pero la experiencia es muy linda porque conocemos a otra gente, a otras chicas de otros países y nos podemos mostrar más que nada a los entrenadores de Estados Unidos o de los mismos campus, digamos. Y yo, perdón, sos consciente de que ahí hay un montón de cazatalentos o un montón de entrenadores, como decís, que están mirando y que en cualquier momento puedan decir, me gusta Gauna, venga. Sí, sí, por eso trato de mostrarme lo que más pueda para que se fijen en mí y pueda existir alguna chance. Gracias. ¿Se disfrutan ese tipo de campus o de entrenamientos? ¿O por ahí uno no deja de estar nervioso por la exigencia? Porque bueno, ya es viajar, estar con chicos de todo el mundo y hay una presión interna. No, yo los disfruté a los tres que fui, el primero más que nada porque fuimos a Bahamas y estábamos en la playa y jodíamos, eso estábamos como en un cenar, digamos. Ajá. Pero sí, se disfruta, aparte voy con mis amigas, entrenamos en la mañana y ya después tenemos libre. ¿Y no es tan exigente en cuanto a los entrenamientos o sí? Eh, son duros, sí son duros, aparte son medios estadounidenses, que son muy diferentes a los de acá. Huevo revuelto en el desayuno, tocino. Sí, todo eso que no estamos acostumbrados a comer nosotras, pero sí los disfruto. Y sí, son duros, pero son tres días, así que trato de dar lo mejor. Bien, Bahamas uno y el resto, ¿dónde fue? Los otros dos en México. En México. Y esto de conocer por el básquet todos estos lugares, bueno, Tailandia con el tema del Mundial, México, Bahamas, digo, lugares a los que quizás no hubiese sido de vacaciones porque son destinos, partimos México, por ejemplo, Tailandia, a las que uno no va habitualmente, ¿no? Bielorrusia. Bielorrusia. ¿El más loco de todos? ¿Qué dijiste? Che, mirá dónde estoy por el básquet. Tailandia. Tailandia. Sí, o Bahamas también, no sé si hubiese ido a Bahamas en otro momento de mi vida. Bueno, ¿Bielorrusia también? Sí, Bielorrusia más tranquilo, habíamos ido a Francia antes, entonces era medio parecido, pero no, Tailandia que tuvimos que viajar 28 horas, fue como, me estoy yendo al otro lado del mundo. Claro, las costumbres, digo, la comida. Sí, la gente, sí, fue el aeropuerto, allá cuando llegamos era todo muy diferente, así que fue muy loco. ¿Y eso te incide en lo deportivo, esto de viajar tanto, del cambio de sueño, de las comidas también? Porque, digo, estás en un lugar donde no se come, o lo que contaba recién de desayunar huevo con tocino, que será bueno o malo, pero no estás acostumbrada. Digo, ¿lo sentiste alguna vez en la parte deportiva? Este viaje a Tailandia, sabíamos que teníamos 10 horas de diferencia, más las 28 de viaje. Fuimos una semana antes para poder irnos acostumbrándonos al sueño. Y la semana antes, cuando estábamos en el Senar, tratábamos de acostarnos a las 3 de la mañana, y así íbamos sumando una hora todos los días, para irnos acostumbrando. También nos tuvimos que adaptar al calor, hacían 40 grados de calor. Al principio sí lo sentimos, pedíamos más cara de oxígeno, porque lo sentíamos mucho al calor y al sueño también, estábamos muy cansadas al principio. Pero por suerte, al ir una semana antes, ya cuando empezaron los partidos y empezamos los amistosos, ya nos pudimos acostumbrar. Bien, esto para el periodista que puso que iban de paseo, porque son cosas que por ahí uno no ve. La gente critica o la gente pone cosas, pero está ese entrenamiento invisible del descanso, de los viajes, de estar lejos de la familia, porque uno ve la parte del partido nomás. Pero se apaga, se corta la transmisión y hay una vida detrás que nosotros no tenemos acceso a eso. Y hay un sacrificio, me imagino, por lo que contás, muy importante. Sí, totalmente. Por eso cuando uno pone algo así... Sí, nos pone triste, no nos metemos mucho en eso, pero nos pone triste que la gente hable si no sabe todo lo que hacemos para llegar ahí. Igual hay mucho más de los comentarios positivos, ¿no? Sí, sí, hay mucha gente positiva, pero bueno, ese comentario es lo que caga todo. Bien, vamos a cerrar el tema este de los lugares exóticos. ¿Algún día te despertaste en algún hotel, en alguna concentración, en algún avión y dijiste en qué parte estoy? O sea, entre el sueño y la confusión, ¿te pasó decir estoy en mi casa, estoy en Mendoza, estoy en Belazategui, estoy en Bielorrusia o no? No, no. Bien. En el cenar a veces me pasaba, en los primeros días que llegaba cuando iba de Mendoza, la primer fiesta, que llegaba muy cansada del viaje, sí, me despertaba y no sabía dónde estaba, pero más que nada por el cansancio. En nosotros, a veces no. Bien, siesta sí, 100% o no se duerme. Sí, sí. Obligada. Sí, es sagrada la siesta para nosotros. ¿Hay un tiempo? O sea, ¿se duerme con un despertador de una hora, dos, tres, media hora o es...? Depende del cansancio. En la selección siempre dormíamos una hora y media, pero en casa depende del tiempo que tengamos y depende de lo cansada que estemos también. Bien, Biko Gauna, ¿es una buena compañera de concentración en la habitación, del tema de charlar o es una más solitaria que se guarda, se duerme, habla poco? A veces, a veces sí, cuando estoy bien de ánimos y que no estoy cansada, sí cuando estoy cansada sí me acuesto a dormir, pero cuando estoy bien me pongo a charlar, jugamos a las cartas, sí, nos quedamos hablando en la noche porque a veces nos sacaban el celu antes. Entonces, nos quedamos hablando, pero ya cuando sí estoy cansada, a dormir. A dormir nomás. Sí. Acá tenemos algunas imágenes de lo que fue la charla inicial aquí en Pase a la Red que tiene que ver con la selección argentina, con este camino que arrancó con el sub-14, digamos, y que afortunadamente sigue, con la chance de jugar mundiales juveniles, sudamericanos, o de sur también, ¿no? Sí, o de sur. En Bolivia. En Bolivia, en Cochabamba. Claro. Bueno, los Juegos Olímpicos de la Juventud. ¿Qué se siente eso de poder representar al país a tan temprana edad en tantos campeonatos internacionales de mucha magnitud, de mucha importancia y obviamente deportivamente muy importantes? No, yo estoy muy contenta de poder representar a la selección. La verdad que es un desafío todos los días para poder seguir manteniéndose ahí también, que no es fácil, y saber que es un constante esfuerzo seguir entrenando y seguir entrenando para también, si llegás ahí, para seguir logrando cosas con la selección y llegar a mayores, creo que es el objetivo de todas nosotras. Pero nada, a medida que voy viendo los viajes y los torneos, le agradezco mucho al básquet, a la selección por también hacerme conocer toda esa gente y todos esos lugares. Bien, la cantidad de me gusta, estoy viendo que van pasando las fotos, 728, 704, digo, la selección también tracciona un poquito en las redes. Sí, sí, obviamente. Obviamente, obviamente. Bien, ¿cómo se trata del tema de los sueños que vas teniendo? Porque en primera instancia era llegar a la selección, después me imagino jugar a algún sudamericano, estar en un modo de sur, estar en un mundial juvenil, y son todas cosas que vas superando. ¿Te vas poniendo las metas? Decir, bueno, el año que viene me toca esto, quiero estar, como decías recién, la mayor, poder estar en la mayor, y una vez que estés en la mayor, decir, bueno, pienso en estar en un Panamericano, en un Coolímpico. ¿Te vas poniendo meta a meta o te va pasando y lo vas viviendo? Sí, me voy poniendo metas cortas, cosas a las que sé que con esfuerzo puedo llegar, que si me entreno o cambio algunas cosas puedo llegar. Obviamente que también cosas que sé que tiene que pasar mucho tiempo para poder hacerlo, como jugar en la mayor, ponerle, que no sé si me va a tocar o no, pero... Pero vas camino a eso. Pero sí, es meta por meta. Ahora ya terminé de jugar el mundial sub-19 este año, la meta es jugar, creo que el sub-19 del año que viene, que es un sudamericano, que es de mi categoría. También tengo sudamericano sub-21 este año, esa es mi próxima meta, poder estar entre esas 12, que, bueno, ya es dos camadas más grandes. Claro, es que eso digo, como arrancaste tan de chica, ya jugó tantos campeonatos, te va tocando jugar con años de ventaja, de desventaja en este caso, ¿no? Porque vos tenés 19 y quizás juegues un sub-21. Sí, 18. 18, perdón, porque jugaste dos mundiales juveniles de 19. Uno sub-17 y uno sub-19. Por eso digo, te va pasando eso y además te van llevando para procesos mayores. Sí. Y la cantidad de campeonatos y todo. Sí, sí, pero bueno, la meta es esa y después llevar a la mayor. ¿Qué me contás de la modalidad 3x3? Que uno la ve en los Panamericanos, que uno la empieza a ver ya en distintos torneos importantes. ¿Y qué les parece a ustedes como protagonistas? A mí me gusta mucho. Ayer estaba diciendo que extrañaba jugar. Es una modalidad muy diferente al básquet. Bueno, ya jugarse a mitad de cancha, hay reglas diferentes. Es otra dinámica. Pero a mí me gusta mucho. Aparte lo compartí con ellas, que son mis amigas. Perdón, allá hay una cara de las que no se chequean, me parece. No, pero... Cara con sol de frente, ¿era esa? Sí, sí, pero bueno. Estaba permitida. Estaba permitida. Me quedo con, perdón, lo del 3x3, volviendo al tema. Porque viste que en el rugby, y vuelvo a ver la cantidad de me gustas, 2.424. Digo, en el rugby, el que juega el rugby de 15 no juega el rugby 7. Son cosas distintas, más allá de que el deporte sea muy parecido y lleva una modalidad. Acá veo que sí, que el que juega el 3x3 habitualmente también juega en el básquet tradicional. Sí, en nuestro país sí. En otros países, los europeos más que nada, tienen jugadoras especialistas de 3x3 y jugadoras especialistas de 5x5. ¿Y eso por qué, por la cantidad que tienen o por el nivel de que, bueno, entrenan algunas para el 3x3 y otras para el 5x5? Por la cantidad y por lo adaptado que lo tienen al 3x3. Nosotros recién jugamos los Juegos Sudamericanos, los Juegos Olímpicos del 3x3 y no jugamos más nada. O sea, si no es por los torneos del Comité Olímpico, por los Juegos Olímpicos, no hubiésemos jugado nunca 3x3 así. A no ser de que las chicas van a un mundial, pero no van preparadas. Pero otros países sí, ya lo tienen como más adaptado, juegan torneos todos los meses. Entonces sí, ya tienen especialistas. Bien, bien. Bueno, vamos a llegar al final. No sé si se ha pasado rápido. Sí, se pasó rapidísimo. Se pasó muy rápido. Yo me acuerdo de las primeras entrevistas de Vic, que me tocó entrevistar mucho en la radio. Y lo que haces, aprendí también a hablar más, y fluido y todo. ¿Le has perdido el miedo a eso o no? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Me voy a... No estoy acostumbrando, pero voy aprendiendo. ¿Y te gusta el tema de los medios? Sí. ¿Lo disfrutás, digo, este tipo de entrevistas? Sí, me gustan. Bien. Me gustan mucho. ¿Más la tele o la radio? La radio. ¿La radio te gusta más? Sí. Bien, no están las cámaras que te explican. Bueno, vamos a cerrar virtualmente con la selfie de Pasar a la Red. ¿Buenas sacadoras de selfie o no? Sí. Buenas sacadoras de selfie. Sí. Vos te quedás sentada, yo me paro como siempre para el cierre. Esta tiene que ir obligada a tu cuenta. A mi cuenta. Sí, aparte te van a subir algunos seguidores. Cerramos con la foto. Excelente. Perfecto. Muy bien. Guardala, no la vas a borrar. No, no. Ahí la subo a la historia. A la historia, bien. Me sacaste del tema. Ah, no, de verdad, porque a la home, al perfil van las fotos de básquet. Claro. Te voy a perdonar solamente por eso. Gracias, Vico, por venir. Muchas gracias por invitarme. Sabemos que estás en un alto de tus vacaciones y que, bueno, hacete un tiempito para acercarte. Realmente lo valoramos mucho. Y lo mejor, para lo que se viene, en todo, en el básquet, en Verazategui. Y ojalá que con proyección de selección también como venís. Ojalá. Muchas gracias. Bien. Y más allá que nos cambiaste el tema del más. Pero igual está medio amargo. Ah, perfecto. Es que si no el dueño lo mata, nos mata si le cambiamos el tema de lado amargo. Bueno, pasó Vico Gauna en pase a la red. Lo decíamos al principio. Una gran realidad de lo que tiene que ver no solamente con el básquet aquí en la provincia de Mendoza, sino con nuestro deporte y con una proyección enorme. Nosotros, como siempre, nos encontramos en cualquier momento. Chau, chau. Un, dos, tres. 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 Gracias.